Hola, yo soy Alberto Chávez, una vez más estamos aquí para un post más sobre diseño libre. En esta ocasión vamos a hacer un quick tip, algo rapidito, un par de trucos, de hecho van a ser dos trucos en uno. Primero vamos a utilizar un agregado que se ha puesto en las últimas versiones, sí, de la 2.5 para arriba, que es la importación de imágenes como planos. Anteriormente, pues primero, antes que cualquier otra cosa teníamos que, para insertar una imagen, teníamos primero que ir a meter un plano, luego le teníamos que dar un material, posteriormente teníamos que venir a las texturas, dar un new, image or movie, de ahí seleccionar la imagen que queríamos ingresar, etcétera. ¿Cuál era el gran problema de esto? No solamente era por cuestiones de tiempo, sino que también porque teníamos que darle prácticamente las dimensiones exactas de la imagen para que no nos diera problemas a la hora de renderizarlo. Ahora bien, eso ha cambiado afortunadamente y vamos a ver ahora de qué se trata. Uno de los agregados de las nuevas versiones de Blender es esto que se llama Import Image Explains, es decir, importar las imágenes como planos. ¿Cómo vamos a activar este agregado o este Add-on? Precisamente vamos a File, User Preferences, también puede ser Control-Alt-U y luego solamente damos clic donde dice Add-ons. Vamos a Import-Export y empezamos a buscar, vamos a ver, esto está precisamente acá. Import-Export, Import Images Explains. Si le damos clic ahí a la flechita, pues vemos donde lo vamos a encontrar, si queremos reportar algún problema con este agregado, si queremos ver la información en la wiki, en la wiki de Blender, por supuesto. Ahora, para activar esto solamente tenemos que hacer clic aquí y cerramos. Dios como odio Unity de Ubuntu, perdón, tenía que decirlo. Hecho esto, basta con que presionemos la tecla de Space o Espacio y vamos a ver Import. Solo escribimos lo primero y aquí pues seleccionamos el último, como ustedes verán es Import Images Explains. ¿Qué pasó? Un momento. Permítanme un segundo. Ah, correcto. Ya había agregado esto, así que volvemos a lo mismo. Ya tengo aquí puesta la cuestión y vamos a ver, déjenme ver qué traemos acá, porque repito este es el primer Quick Tip, vamos a hacer un segundo dentro del mismo. Vamos a ver, digamos que vamos a traer esta gallinita, hermosa, bella. Ahora, ¿cuál es el detalle? Vamos a hacer de nuevo lo mismo, Import Images y vamos a traer esta vaquita, hermosa y bella. Vamos a ponerlos más o menos a esa altura y vamos a hacer un Quick Render, solo que primero veamos cómo se ve. Movemos un poco la cámara, ¿les parece? Seleccionar la cámara, la letra G. Las disculpas del caso, se me olvidó activar mi monitor de teclado, así que por eso no lo ven ahí aparecer, las disculpas respectivas. Vamos a ver ahora, vamos a rotar sobre el eje Z, RZ y vamos a G y vamos a posicionarlo exactamente ahí. Ahora sí, vamos a hacer un F12. Exactamente. Las imágenes originales son imágenes PNG que contienen transparencia. Por consiguiente, pues deberíamos esperar, digámoslo de esa forma, que esto nos brindara cierta transparencia, pero obviamente no es así. ¿Qué vamos a trabajar uno por uno en los planos que hemos importado con las imágenes y vamos a ir primero a darles un material? Bueno, de hecho ya tienen un material, pero necesitamos, antes que cualquier otra cosa, decirle que refleje texturas. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, vamos a activar transparencia solo para estar en el lugar seguro. ¿Por qué? Bueno, primero vamos a irnos a texturas. Una vez hemos ido acá a Options, Face Textures, si se dan cuenta, originalmente estaba así. Ahora hacemos clic en estos dos y vamos a materiales. Lo primero es Show Alpha. Eso es lo primero. Siguiente, vamos a darle clic a Premultiply. ¿Ven qué belleza? Y finalmente, vamos a darle clic ahí donde dice Mip Map. Vamos a deseleccionar Premultiply. No lo necesitamos para nada. Así que tengamos eso presente. Déjenme, solo déjenme ver algo más porque tengo la sensación de que algo me está faltando. Porque no vemos la parte de color, que era un relleno azul. Ahí está. Use, perdón. Vamos a ir a Alpha y vamos a darle clic a Use. Por alguna razón había olvidado esto. Así que vamos ahora a hacer otro Quick Render. Un F12. Observen qué belleza. Ya no tenemos el marco cuadrado alrededor de la imagen. Repito, PNG, que por consiguiente tenía su respectiva transparencia. Bien. Seleccionemos la otra y hagamos exactamente la misma historia. Vamos a, solo para estar en el lado seguro, repito, vamos a seleccionar la transparencia. En realidad podríamos dejarla sin seleccionar. Es más, hagámoslo solo para verificar que es así. Face Textures. Vamos a Texturas. Show Alpha. Use Alpha. Y le hacemos clic en Mip Map. Eso es. Ah, y Premultiply. ¿Por qué? Porque el Premultiply simplemente calcula la cantidad de transparencia real que existe. Ahora vamos a hacer F12. Déjenme ver. No debería, pero veamos. Ah, ok. Entonces sí. En definitiva hice bien al ir al inicio a esta parte de Transparency y darle clic aquí en Transparencia. Para evitar pues que, o más bien para utilizar la transparencia respectiva. Ahí está, si se dan cuenta, ya no se ve el marco. Aunque tenemos acá un pequeño reflejo. Algo que podríamos utilizar también es esta parte donde dice Shadeless. ¿Qué es esto de Shadeless? Es simple y sencillamente que no va a captar sombras. ¿A qué me refiero? Vamos a dar Escape aquí. Vamos a irnos de nuevo sobre la gallinita. Vamos a dar F12. Si se dan cuenta, no hay una sombra. Vamos a salir de acá. Vamos a mover nuestra luz exactamente sobre estos objetos. Y vamos a hacer de nuevo F12. Si se dan cuenta, la gallinita recibe la luz y también recibe parte de esta, del marco transparente. Podemos, al igual que la anterior, hacerlo Shadeless. Y ahora ya no recibe sombras. Y por consiguiente, ya no proyecta ningún tipo de estas, ¿no? Ni recibe luz. Esto es un color plano con el mapa respectivo de bits en PNG que acepta transparencias. Así de sencillo es este par de truquitos. Uno es importar imágenes como planos. Dos es utilizar esos planos importados con transparencia. Que la imagen de mapa de bits, si tenía transparencias, la acepte. Este es el tip rápido del día de hoy, el quick tip de hoy. Yo soy Alberto Chávez, espero les sea de utilidad. No se olviden de suscribirse en el canal de YouTube, Aguatemala Chávez. No se olviden de seguirnos en Twitter, arroba Aguatemala. Y de visitar nuestro blog, aguatemala2.blogspot.com. Larga vida al software libre. Gracias por ver el video.